Estos maravillosos personajes que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, enojarnos, reír y enamorarnos. Por favor, que pasen. ¡Bravo! Eva Daniela como Martina joven. Natalia Madera como Alejandra. Eric Díaz es Ricardo. Díaz Sanz como Patricia. Daniel Gama es Felices. En la casa de los que olviden, viven otras personas que también son parte de la familia. Ellos son Fermín Martínez como Honorio. Claudia Ríos como Nicaela. Santiago Centeno es Melitón. Alejandra Leigh es Lelita. El elenco juvenil de esta telenovela está formado por Julia Urbini como Andrea. Patricio José es Luis. David Caro Levy como Marco. Valentina Busurro como Blanca. Y Aranza Ruiz como Cecilia. Con los primeros actores. El grandísimo, único, inigualable Omar Fierro. Mi padre. Tenemos a Elizabeth Gindi como Beatriz. Anabel Testín como Irma. Y completan este maravilloso elenco. Arqueodotica como Fidel. Francisco Pisaña como Fernando. Gemma Garoa es Inerda. Rosana Lájera como Erika. Con Martín Jauregui es Ignacio. Danila Polanco es él. Eternamente amándonos es protagonizada por Alejandra Robles Gil como Paula. Marcus Ormeras como Rogelio. Y como la implacable Martina en su líder, la actriz Viana Bracho. ¡Qué aplausos! ¡Qué aplausos! La verdad es que le quito el sombrero ante este gran elenco lleno de talento y pasión por la actuación. Así es, grandes figuras, maestros y maestras de la actuación. Bueno, y comunicando a jóvenes que destacan también por su talento y dedicación. Ahora vamos a llamar pues a la cabeza de todo este enorme e increíble proyecto todo el trabajador de equipo que tiene esta novela maravillosa. Es gracias a ella. Es gracias a ella. Una mujer que nos puso a protagonizar, que me dio mi primer protagónico en esta empresa, que creyó en mí, y que la quiero muchísimo y es alguien a quien todos respetamos y valoramos. Con ustedes, Silvia Cano ¡Aplausos! 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 Buenas noches, esta es la parte menos divertida porque el estreso me pongo muy nerviosa, pero bueno, eternamente amándonos el próximo lunes a las 4.30, 27 de febrero, llegará a todas las familias y hogares de nuestro país, y quiero remarcar la palabra hogares y familia, porque de esto se trata nuestra historia. El amor a la familia, el respeto a los valores y al hogar, que hoy más que nunca se transforman con las nuevas formas y ver y enfrentar de cada integrante de la familia. Estoy hoy aquí por mí y por todos mis compañeros, porque de verdad me han impulsado a llegar hoy aquí y hablar por todos ellos. Bienvenidos compañeros de la prensa, va para ustedes este evento. Gracias, mi más sentido agradecimiento por el apoyo que siempre han tenido a todos los proyectos de esta gran empresa, Televisa. La telenovela es un género que impacta directamente a las emociones de nuestra audiencia, y escogimos esta historia porque creemos en la fuerza melodramática y estamos seguros que llegará a los corazones de cada uno de los que la vean. Quiero agradecer primero que nadie a Dios por permitirme estar en esta profesión y contar historias. A Televisa, que ha sido mi hogar por más de 30 años, al señor Emilio Azcarra, al señor Bernardo Gómez, al señor Alfonso de Angoitia, y muy, muy especialmente al señor Jorge Eduardo Murguía, por darme la oportunidad de hacer lo que más amo. Quiero aprovechar, muchas, muchas gracias. Quiero también aprovechar a todos los que en este proceso me han echado porras, me han dado palabras de aliento, han confiado en mí, y es muchísima gente, pero sí quiero mencionarlos. Yario Sepúlveda, Alejandro Benítez, el señor Eugenio Cobo, Juan Antonio Mateos, Lalo Montalvo, Elías Rodríguez, Lourdes Duzos, José Marco Kivuel, Mario San Martín, Fernanda Brán, Jorge Alvarado, Roberto Tatacoya, Michael Rodríguez, Marcela Munoahín, Luis Cabeza, Genaro Mejía, Mosqueda, Nacho Tiz, Solange, Vivian, Lusa, José Luis Gómez Alegría, Diego Lascurán, Perita, y hoy a todos los productores, a todos los productores y productores asociados que han sido parte de mi inspiración, les agradezco de verdad todo su cariño, su bienvenida, su patadita, gracias a los que hoy están conmigo, me acompañan, a los que hoy no pueden estar aquí, pero que están en mi corazón siempre. Bueno, a la familia, a mis amores eternos, Omar, a mi esposo, a Eugenio, mi hijo, que aún no puede estar aquí, pero está presente, a mis hermanos, Berta, Felo, Dora, a mi mamá, de inspiración como mujer, que será una gran Martina, todos tenemos una Martina en nuestras vidas, ya lo verán, ya lo verán, a mis amigos campechanos, que hay algunos aquí hoy, y a los chilangos, ¿verdad? Y bueno, la operación de un gran equipo es muy variado, en un equipo de producción más, requiere de un comandante capaz y de toda la confianza, por eso mi productor asociado es alguien con quien me inicié en esta profesión y que me conoce mejor que nadie en este mundo, y él es Marco Cano. ¡Au! Todas las telenovelas se sostienen con un buen guión. Quiero llamar a los responsables de adaptar esta historia, de darle sentido, de generar una estructura para que el público mexicano se identifique con ella. Los co-adaptadores de Eternamente Amándonos son Rosana Furiel, Cecilia Guillermo, Juan Pablo Ventaza, y en la división que va a reestrenar el ser Margarita Axta. Una vez que existe un buen guión, hay que crear la obra audiovisual, y de eso se encargan los directores. Este trabajo requiere tanto de talento, de mucho talento, como de muchísisísima sensibilidad, y lo han hecho impecablemente Silvia Axtor y Rodrigo Cachero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por favor! ¡Muchas gracias por favor! En las cámaras un queridísimo amigo y compañero de varios proyectos, Vivian Sánchez Ross. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En la fotografía de Mian Barba y Rodrigo Rodríguez. ¡Muchas gracias por este semáforo! En la dirección de artes estrena Paco Uribe. ¡Muchas gracias Paco! Como aderezo tenemos en la edición a Juan José, segundo a Matehuala en la música, en la postproducción Alejandro Macías y a Aguartres Palacios en la producción musical. Y a mi familia de vida con quienes hemos construido tantos proyectos con quienes soñamos juntos llegar a este momento y hemos trabajado tanto con pasión, ilusión y esperanza. A todo el equipo de producción, jefes de producción, Gaby, Alex, el vestuario Gaby y Paula Majo, en la administración europea, en la escenografía Chávez, una bebé, Luis, el maquillaje peinado de Suna y Betty, que han construido desde sus trincheras con profesionalismo y responsabilidad todos los días. Pero hay muchísimos más, de verdad, me pasaría muchas horas y de verdad, cada nombre me emociona muchísimo. Scouting, el agente de digital, peluquería. La verdad es que me gustaría que todos tengan un eterno gracias, un eterno gracias de mí para todos. Y bueno, a los que nos sostienen en el día a día, la parte del ingeniero, de nuestros ingenieros, que son la fuerza de nuestra empresa. Al staff de Foro 1, al ingeniero Víctor Salgado. Y a la UCR 10, a los que me emocionan, muchísimas, muchísimas gracias. Y a los que no la cara, por todos, por todos nosotros en la pantalla, gracias, gracias, gracias a este gran elenco, para mí, el mejor del mundo. Y espero que lo mismo digan el público y los especialistas, ¿no?, con estos personajes que son tan extrañados. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, carlinas. Y ahora sí, por último, de verdad, ya es lo último, quiero agradecer a Carlos Rivera por su generosidad y disposición para darnos esta maravillosa canción, Digan lo que digan, de su autoría y que pinta muy muy bien los sentimientos de nuestros protagonistas. Y como hoy todos estamos muy enamorados y muy románticos, parte del talento quiso emocionarnos un poquito interpretando este hermoso tema. Muchas gracias y buenas noches. Tres, cuatro. Fuimos sentenciados, dijeron no creer en nuestro amor. Nos inventaron que tarde o temprano lo verían terminado cuando nadie pidió su aprobación. Fuimos señalados como si fueran nuestra obligación. Fuimos cuestionados, mintieron sin ninguna restricción. Fuimos atacando cuando nadie pedía su opinión. Pero aquí sigues tú, y aquí sigo yo, ignorando todo alrededor. Y que digan lo que digan, lo que tú y yo tendremos, ellos no lo entenderían. No perderemos tiempo en explicar, no servirían. El tiempo nos ha dado la razón. Y que digan lo que quieran, que nadie pudo entrar ni un poco, no abrimos la puerta. Que protegimos el refugio de todo lo de afuera. Que nadie se acercara, que nadie nos tocara, la historia más bonita del amor. De los lastimados. Se un poco de consideración. Nos extranjaron, mintieron sin ninguna restricción. Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión. Pero aquí sigues tú, y aquí sigo yo, ignorando todo alrededor Diga lo que digan, porque el futuro teníamos seños, no lo entenderían No perderemos tiempo en explicarlo, serviría, que el tiempo nos ha dado la razón Y que digan lo que quieran, que nadie pudo entrar ni un poco No abrimos la puerta, que protegimos el repugio de todo lo de afuera Que nadie se acercara, que nadie nos tocara, la historia más bonita de amor No abrimos la puerta, que nadie nos tocara, la historia más bonita de amor